Gloria 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 El pecado del mundo, de piedad de nosotros, de piedad de nosotros. El pincel es el pecado, el pecado del mundo. Atiende, atiende a nuestras únicas. El pecado del mundo, de piedad de nosotros, de piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo. Jesús Cristo, con el Espíritu Santo. La gloria de Dios, Padre, amén. La gloria de Dios, Padre, amén. La gloria de Dios, Padre, amén. Amén. Amén.